química básica audio 17 estamos revisando los elementos de la tabla periódica el grupo 1 es el alcalino los metales alcalinos son aquellos que están en el grupo 1 pero no contamos al hidrógeno porque es un gas todos tienen un solo electrón en su nivel energético más externo y tienen la tendencia de perderlo de los grupos y los elementos una cosa difícil de aprender son las siglas en este caso son h l i n a k r b c s fr h l i n a k r b c s fr litio sodio potasio rubidio cesio y francio son parte del grupo del hidrógeno el grupo número 1 los metales alcalinos pero el hidrógeno es un gas de cada uno de ellos vamos a conocer su serie química y su estado de oxidación es un no metal con los estados de oxidación 1 y menos 1 litio alcalino estado de oxidación 1 sodio alcalino estado de oxidación 1 potasio alcalino oxidación 1 oxidación 1 alcalino oxidación 1 francio alcalino oxidación 1 todos ellos son de oxidación 1 sin embargo cuando vemos sus pesos atómicos encontramos unos numeritos distintos el hidrógeno es 1 y el litio es 3 y el sodio 11 y el potasio 19 y el rubidio 37 y el sesio 55 y el francio 87 alcanzas a percibir la diferencia entre ellos del primero al segundo se aumentan dos electrones del segundo al tercero se aumentan ocho electrones del tercero al cuarto se aumentan ocho electrones del cuarto al quinto se aumentan 18 electrones del quinto al sexto se aumentan un primer dato a considerar es que el nivel de cada uno de los elementos se llama periodo porque no se entran en una disposición horizontal sino vertical esto tiene todo que ver con la configuración electrónica lo que se puede garantizar en este momento sin saber más es que sus electrones están repartidos en órbitas y todos tienen una una última órbita que tiene sólo un electrón no importando si tiene un electrón u 87 electrones la última órbita sólo tiene un electrón conforme revises la configuración posible de los electrones en cualquier tipo de elemento verás cómo se van llenando paulatina que se van llenando pauloa o